Música Reciben un cordial saludo, sean bienvenidos al video de pronóstico para el día de hoy, 3 de abril de 2014. Les cuento, en las horas de la mañana y primeras horas de la tarde, hemos registrado un aumento de nubosidad, especialmente sobre estos sectores donde nos ha dejado precipitaciones hacia los departamentos de Arauca, Casanare, Meta, en la Amazonía igualmente registramos lluvias y en los departamentos cercanos a la cordillera oriental de la región andina. Para las horas de la noche sobre la sabana de Bogotá, estimamos precipitaciones, especialmente en el occidente de la misma. Estas precipitaciones inclusive se pueden registrar hacia las horas de la madrugada, sin embargo se esperan que disminuyan. Sobre el territorio nacional se esperan precipitaciones en la región Caribe, en el sur de Bolívar, sectores de Córdoba, sectores de Cesar y en el departamento de Magdalena, en el archipiélago con condiciones secas. En la región andina tendremos precipitaciones más intensas sobre Antioquia y los Santanderes, lluvias menos intensas con probabilidad ligera a moderada en el altiplano, cundiboyacense, Tolima y Huila. Además no se descartan precipitaciones entre ligeras y moderadas, incluso con actividad eléctrica en Valle de Cauca y Nariño. Sobre la región pacífica es posible que se registren precipitaciones entre ligeras y moderadas en el departamento de Chocuano, precipitaciones un poco más intensas sobre el litoral del Valle de Cauca y de Nariño. Sobre la Orinoquía se esperan precipitaciones con actividad eléctrica en el departamento de Bichá y lluvias dispersas sobre Meta y Casanare. No se descartan lloviznas en Arauca. Para la Amazonía, precipitaciones intensas con actividad eléctrica en Amazonas, Guaviare, Baupés y Guainía. Lluvias menos intensas hacia Caquetá y Putumacho. Para las horas de la madrugada del día de mañana tendremos condiciones de cielo parcialmente cubierto en la región Caribe, con algunas lluvias ligeras dispersas en sectores de Córdoba y de Bolívar. El archipiélago se mantendrá con condiciones secas. En la región andina se esperan precipitaciones con actividad eléctrica inclusive en el departamento de Norte de Santander. Lluvias entre ligeras y moderadas en Antioquia, altiplano cundiollacense, Tolima y Huila. Precipitaciones de ligeras a moderadas sobre el eje cafetero y Cundinamarca. La región pacífica con cielo parcialmente cubierto en el norte de Chocó. Lluvias hacia el sur del departamento chocuano y precipitaciones moderadas a fuertes, incluso con actividad eléctrica, hacia el litoral de Cauca y de Nariño. En la Orinoquía precipitaciones intensas se mantendrán en Bichada. Lluvias entre ligeras y moderadas sectorizadas hacia los departamentos de Casanare y Meta. En la Amazonía se esperan que se mantengan las precipitaciones fuertes con actividad eléctrica en Guainía y Baupés. Lluvias menos intensas sobre Amazonas, Guaviare y no se descarta actividad eléctrica sobre Caquetá y Putumacho. Sobre el territorio nacional, las alertas más importantes se resaltan bajo los siguientes términos. Alerta roja por incendios de la cobertura vegetal en algunas zonas de bosques, cultivos y pastos localizadas en las regiones Caribe, Orinoquía y Andina. Alerta naranja por deslizamientos de tierra en áreas inestables y alda pendiente en la región pacífica Andina y en el pie de Monte Llanero. Le recomendamos visitar la sección de pronósticos y alertas en www.ideam.gov.co para mayor información o comunicarse con el metrólogo de turno a las 24 horas del día en el teléfono 352-7180, opción 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!